Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te doy por la noche y también por el día Te veo y ya quemo en el guía Lady tan duro que me decía Sacaste todas las ganas de la alcancía De close friends, no me quita Y cuando se bronce ya manda bombita Con los bikinis siempre queda marcadita Vamos chulo pero estoy bien cerquita Vamos a fuego lento Poneremos el tiempo Ya no termina adentro Dale mami estoy atento Vamos a fuego lento Ponemos el tiempo Que no me venga adentro Dale mami estoy atento Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Tieneme Tieneme Baby yo te rompo a m Si tu quieres tírame al tema Tu sabes que soy el nene Que te tiene al día Siempre que te tiene Aunque no te conviene Si te tiene tarde Que en la noche la cene Me puse a sudar pa' que ella me entrene Vamos a fuego lento No le damos el tiempo Que no me venga adentro Dale mami estoy atento Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te pongo la mano en el guía